Ahora sí, voy a hacer click. 1, 2, 3, click. 1, 2, 3, click. ¿Qué tal, bebecitos y bebecitas? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches para ustedes. Buenos días. Depende de dónde me estén viendo. Vamos a ver qué pasa con este grupo de la PMGC. Grupo que va a comenzar a jugarse mañana. ¿Qué pasa con ese rubito? Desde el 9 hasta el domingo 12 de noviembre van a estar jugando. Van a clasificar top 3 a las finales. El top 11 juega survival y los 5 que quedan abajo, como siempre, van a irse para el lobby. Vamos entonces a hablar de los equipos, los que puedan llegar a clasificar. Empezamos con los teams FaceClan, por ahí, para que ustedes lo conozcan un poquito más. Y yo también, que me tenía que poner al día con algunos que durante todo el año, prácticamente de todos estos equipos, muy pocos vi, muy pocos vi, los brasileños sí. Pero, bueno, en Hyper, con Inopower, algo, algo de los europeos. FaceClan, entonces, el año pasado con un muy buen equipo pasaron vergüenza. Ojo, esto estaba en el guión. Este año clasificaron por la Super League un torneo con partners. Es decir, son unos torneos donde juegan equipos que están invitados, equipos miembros. En dicho torneo le ganaron a Vampire, ¿eh? Pero, no sé, no puede decir que no tenía Vampire, que no tenía ganas de jugarlo por el prize pool, porque tenía el prize pool altos. Que era más alto, casi el doble que la PMP de Brasil. En ese torneo jugó también el equipo de Bigetron, no sé, para mí los torneos de partners hacen que los equipos bajen de nivel. Así que a FaceClan le voy a poner un amarillo, ¿eh? Yo se lo tenía puesto un amarillo. El amarillo quiere decir, según yo, survival. Survival. El azul es que, ¿qué pasa? El azul pasa, el rojo, chau, chau. ¿Eh? ¿Hacemos así? No, bueno, vamos a poner, vamos a poner mejor. El azul es que está frío, muerto. El rojo, survival. Y el amarillo es clasifica, ¿eh? Así que le vamos a poner rojo, entonces es el primero. Morp. Morp es de Indonesia. Los jugadores son desconocidos. ¿Por qué soy tan grosero con los equipos? Por ahí puedo llegar a insultar a algún equipo, chicos. Pero es porque sé que ellos no lo van a ver. Entonces es para divertirlos a ustedes, pero no es que tengan nada en contra de ningún equipo. Ni mucho menos, son todos unos bebecitos. Entre los trofeos tenemos un segundo puesto de PMRC. ¿Eh? Que nos dice que son buenos o que el competitivo... Ah, claro. Estos jugaron en el torneo del competitivo chino. Ya lo veo, entonces, de que... Medio flojardos, ¿no? Medio flojardos. Si lo miramos con un solo ojo, no. Bueno, listo. Chau. Morp. ¿De qué país son? Entonces dijimos, ¿de Indonesia? No. De Indonesia, chau. Frío. Para mí se quedan afuera. Hale Esport. Bueno, estos son como un burinam, ¿no? Le ganaron una partida en Sanjo. Que el año pasado estaba tratando de hacer memoria, pero... Buen equipo. Buen equipo. Me parece que le fue mal en la final, ¿no? La final del año pasado. A ver si la tengo por acá. Porque clasificaron. Ellos jugaron en el grupo de... De influx. Si no me equivoco. A ver. Si puedo. ¿Qué posición salieron el año pasado? Burinam. Décimo segundo. Uy, qué pechadores los muchachos. Bueno. Vamos a darle como que... Survival. Survival para ellos, ¿sí? Un survival. Vamos al próximo. Madre mía. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estamos con esto? Vamos al próximo. Yodo. Alianze. Chao. No, no. Chicos, no. Yodo viene con el mismo roster hace más de tres años, ¿no? ¿Alguna vez hicieron algo? No sé. Son locales. Podría ser. Son de Malasia, chicos. Pero yo todas las partidas que perdí en mi vida. Todas las perdí en mi pieza. En mi cama. O sea. Que sean locales no quiere decir mucho. Yodo le vamos a poner un azul. No sé si era azul da para esto, pero bueno. Inco. Bueno, Inco. Chao. Inco clasifica. Debería clasificar. Si no, pechada. Después la gente de Intense. Inco. A ver. Gente escuazada en BP de América. Equipo escopetero. El año pasado casi sale campeón. Terminó top 7 en el mundo, pero casi sale campeón. Inco, chicos. Estamos hablando... En serio, les digo. En serio. No me van a enojar. Intense. El año pasado no llegaron a la final. Solo el único brasileño que el año pasado no llegó a la final. Salió en top 30. No cambió el roster. Sé que... Yo pensé que este año se iban a caer, la verdad, en las Américas. Tuvieron una mejor América de la que yo estaba esperando. Incluso la PMPL Brasil pudieron haber caído. Ojalá que les vaya bien. Al equipo de Lari. Mi querida Lari. Pero no. Les voy a poner una duda. Ahí. Rojo de caray. Rojo de caray. Puede hacerlo por su rival. En Kuiper. Muy mala PMPL de las Américas. Después de hacer una de sus mejores PMPL de las Américas en el split default. Bueno, perdón. En el spring. Ahora es en una de las peores últimas posiciones. Sí lograron salir campeones por primera vez. Eso podría ser algo bueno. Clasificaron al invitacional porque se hicieron votar. Pero después no pudieron viajar a Arabia. Y ahora tampoco pueden viajar. Me parece que no van con Kainez. Que había sido su MVP. Nada bueno. O sea, era un equipo que ya teniendo viento a favor. Le iba a costar mucho. Ahora con todos estos problemas. Para mí, perdón, ¿no? Para mí se tienen que ir en la primera semana. Azul se va en la primera semana. O sea, azul se va el domingo. Rojo clasifica al survival. Y amarillo, bueno. Amarillo es que clasifica para la final. Conina Power. Conina Power. El único jugador que tiene verdadero el Conina Power es DGR. Clasificaron por European Championship. Un torneo que tuvo entre los equipos de medio nivel, ¿no? Entre los equipos, Bra que salió segundo, ¿no? Está Melisse también. Y mira, Bra salió segundo de ese torneo y ya entregó las armas. Melisse clasificó con lo justito. Lamentablemente, Conina Power es candidato a irse la primera semana campeón, ¿eh? Es candidato a irse. Next Rucha. Vamos con el próximo. Ahora sí se pone lindo esto. Next Rucha es candidato a campeón y debería clasificar. Ojo, esto lo escribí en el guión hace como una hora y ya empiezo a discrepar con mi propia palabra. O sea, con mi propia afirmación previa. Mono, sos un boludo. No, ¿sabes qué? Su mejor player es Frozen. Ganaron la European Championship. Y bueno, podría ser algo bueno para ellos. El año pasado no clasificaron siquiera. Son medio pechadores los Next Rucha. Son medio pechadores. Pero alguien tiene que clasificar en este grupo. Así que le vamos a dar clasificación a Next Rucha. Aplaudan. Acá me van a odiar, ¿eh? Tengo mis dudas, ¿eh? Vienen por media, ¿no? Es muy difícil. No vi nada de Arabia, chicos. A veces lo veo al topo que subo historias y dice qué bien que viene a Arabia, qué sé yo. Para mí es tan bajísimo. A Arabia le hizo mal que lo juntaran con África, chicos. O sea, no pelean más con Europa. Van a pelear con África. No sé. Si ustedes no saben la historia de Nash, tiene jugadores de X-Tempo, X-Beatsburg, X-19, Specs, Xenox, qué sé yo, un montón. Y encima lo dirige Coru, ya que supuestamente era el ex analista de Alpha 7. Bueno, rojo para mí, rojo. A las esperas de algo mejor de Nash. Nigma Galaxy. Los iraquíes más Cups, ¿eh? Yo antes era fan de este equipo. Eran los dueños de Arabia. O sea, hay que... Solo Dios sabe cuánto han hecho crecer el competitivo de Arabia, ¿no? Ahora, no ha logrado brillar Cups en este equipo. Me parece que el equipo iba mejor antes. Nada contra uno de los mejores jugadores del mundo. Cups es uno de los mejores del mundo. Y yo no creo que esto sea porque Arabia está jugando mejor, la verdad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Para mí, por ahora, Nigma Galaxy al Survival. De hecho, el año pasado no llegó a jugar a la final del mundo. NB eSports. Ojo con este. De Mongolia es el equipo. Si bien es el campeón de este año... Si bien este año Mongolia debería salir campeón. Si no sale Brasil, ¿tiene que salir Mongolia? No voy a considerar entre los posibles campeones un equipo que está debutando. Para mí es un survival y que me dé gracias. NB eSports, entonces, de Mongolia. Vamos al otro. A Seventh Element. Uf, bueno. Este es lo mismo que NB eSports. Solo que en vez de venir de Mongolia, como STE, como American Vibe. Viene de Pakistán. Es una liga donde Agon los revienta a todos los equipos. Pero Agon ya jugó en el primer grupo y se fue para el lobby. O sea, no hizo nada. Porque el Seventh Element tiene que morir la primera semana. Ya tengo los cinco de la primera semana. Y ya te digo que esto no va a ser así. Ya te digo que esto no va a ser así. Porque vienen equipos peores después en estos tres que me quedan. Hermosa la gente de Pakistán. Sumo un montón de vistas. Pero este año no le ha ido bien. Equipo chino. El mejor equipo chino, tal vez. El mejor equipo chino, tal vez. No. No es el mejor equipo chino. Pero, no sé. Titanisport es el mejor de China. Vamos a darle una confiancita a los chicos. Traté de meterme en el roster y estaba todo en chino. Así que no sé quién viene, quién se fue. De Team Marine de Doping Web. Vamos a decir que clasifica la poderosísima STM. Que salió segundo en la invitacional. Poco se habla ahí que este equipo salió segundo en la invitacional de mitad de año. Y ahora nos vamos con dos equipos que... Uno es de Corea. El otro es de Japón. ¿No? Este es el Dukan. No hay nada que pueda hacer este muchacho. No hay nada, nada que puedan hacer estos dos equipos. Este muere. Y este muere. El otro equipo se llama Noshim Red Force. No, muchachos. No es por ahí. Cinco se tienen que morir. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, voy a salvar. Voy a salvar a... Ah, pasa que los Morph son de Indonesia, ¿no? No, de Indonesia. Bueno, sí, vamos a salvar a Morph. Salvar. Para el survival directamente. ¿Y tengo que salvar uno más? Voy a salvar... Vamos, en Hyper. Confío en Hyper. No, no, no. En Hyper va a entregar muy feo. Muy, muy feo. Conina. Voy a salvar a Conina. Ah, sí. Salvo a Yodo. ¿Qué me importa? Para mí, así va a quedar. Clasificaría Inco, Nextruja y Six to Eight. Y los que están en rojo clasifican en la próxima. Por ahí, FaceClan me tienta un poquito a cambiarlo por Six to Eight. Pero lo voy a dejar así. Y el resto, los que están en azul, se van para el lobby en la primera semana. Muchísimas gracias por quedarte a ver este divague absoluto que acabo de meter. Prácticamente sin guión, sin nada. Les mando un abrazo grande. Espero que mañana puedan disfrutar. Recuerden, a las siete de Argentina, dos horas menos en Perú, tres o cuatro horas menos en México. Comenzará este grupo nuevo que se juega hasta el día domingo, el grupo rojo. Abrazo muy, muy grande. Mi nombre es Demar Bono. Pueden seguirme en mis redes. Y nada, nos vemos. Recuerden, vamos a estar haciendo los resúmenes todos los días. Y sábado y domingo le vamos a sumar también un poco de reacción con el Prof. M. desde Malasia. Seguramente algo se van a inventar. Abrazo grande. Que viva PUBG. Dejale like, suscribir y todo lo demás. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.